hola amigos hoy queremos enseñaros cómo es la cámara panorámica w33 con la app v 380 en primer lugar vamos a echar un vistazo rápido al contenido incluido cargador de corriente de 12 voltios cámara ip con protector trasero para que no pueda entrar agua en su interior el modelo w33 incluye una resolución de 960 puntos y un angular de 4 milímetros vamos a girar el brazo de la cámara para poder instalar la antena wifi una vez instalada puedes situarlo en la posición que necesites en la parte inferior tienes una pegatina con el código qr de la cámara necesario para la configuración también observa una tapadera donde se encuentra la ranura de la memoria interna abre con un pequeño destornillador para acceder de una manera muy fácil a la ranura para la memoria recuerda que la memoria no está incluida con la cámara entre las conexiones de cables tienes el botón de reset conector de alimentación y rj45 abre la app v380 para poder ver la cámara en tu móvil si lo necesitas puedes registrarte o acceder sin registro como hemos hecho nosotros tenemos la cámara conectada con cable al router y el teléfono con wifi de esta forma detectará la cámara en tu móvil por tu privacidad la app te pedirá que utilices una nueva contraseña más segura que admin de esta forma ya tendrás la cámara lista para funcionar desde tu teléfono móvil desde la app tienes diferentes funciones como movimiento pt-z las cuales no pueden utilizarse en este modelo en la configuración de la cámara dispones de diferentes opciones como configurar la red wifi a la cual conectar tu cámara grabaciones por detección de movimiento cambiar fecha y hora o configuración ip de la cámara espero que te haya gustado el vídeo y no dudes en dejarnos tus preguntas y comentarios sobre el manejo de la cámara las en las tiendas que te gustan antes de ver la cámara las compasas que te gustan entre la cámara y para la cámara la cámara Governor me poteando me poteando me poteando Gracias.